Hola amigos de SICA, buenos días, nos encontramos en el Laboratorio de Industria de SICA Perú y estoy hoy día acompañado con también nuestro especialista Jorge León. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge León, especialista en la línea de acabados. Ahora que estamos acá con Cristian, vamos a esperar que algunas personas más se conecten para poder comenzar esta capacitación, esta enseñanza más que nada de nuestros productos de la línea de acabados, tanto Sealing and Bonding como la línea Building Finishing y acá con Cristian más que nada para poder elaborar y manejar este proceso que nosotros tenemos para todo el acabado. Bueno, yo creo que ya se están conectando. Es cierto lo que nos dice hoy a Jorge. Bueno, yo estoy especializado en el tema de los sellos de adhesivos y hoy día vamos a demostrar a que ustedes puedan hacer el correcto mantenimiento en baños y cocinas. Bueno, empezamos. Estos son los productos que tenemos acá exhibidos con los sellos, con los adhesivos y también con nuestra nueva línea de fragua, ¿no? Bueno, creo que ya tenemos varias personas conectadas, así que vamos a comenzar esta capacitación que va a ser bastante breve pero concisa para nosotros conocer todo el trabajo que se viene a llevar. Como ya Cristian nos había mencionado, nosotros vamos a hacer todo este trabajo. Ustedes tienen todos los sellantes y adhesivos pero antes de ese proceso ya tenemos nuestro cerámico porcelanato el cual nosotros vamos a utilizar o vamos a fraguar con nuestro Cicacerán 610 Frague. Tenemos nueve colores en los cuales pueden encontrar negro, pueden encontrar un kilicura, pueden encontrar un grises entre gris claro y gris oscuro, van a encontrar un azul murato que son colores que le van a ayudar a acompañar con los estilos y diseños que van a encontrar en su porcelanato y su cerámico. Acá ya tenemos una cierta cantidad, lo único que vamos a agregar es una proporción de agua. La recomendación es agregar aproximadamente de 350 a 400 mililitros de agua por bolsa de kilo de producto. Lo único que hacemos es homogenizar el mismo. Homogenizamos hasta lograr una pasta adecuada el cual nosotros podemos vertir a las fraguas, a las juntas, a las dilataciones que vamos a conseguir ya sea en nuestro cerámico o porcelanato. Nosotros recomendamos utilizar nuestro Cicacerán 610 Frague en fraguas de 1 milímetro hasta 12 milímetros. Acá ya tenemos una sección o una aplicación preparada. Lo único que vamos a hacer es que este producto, como ustedes lo pueden ver, es bastante fluido, como les mencioné, la cantidad de agua depende más que nada de dónde se va a ubicar, tanto en horizontal como en vertical. Para mencionarlo, en los pisos y en las paredes. Vamos a agregar nuestro producto, lo único que vamos a hacer es vertir el producto y con ayuda de esta herramienta que es un fraguador o una plancha de jeve, lo único que vamos a hacer es pasear el producto por todos los espacios que haya y saturarlo. Una vez que nosotros hayamos colocado nuestro producto, lo único que vamos a hacer es limpiarlo. La recomendación a partir de las 3 o 4 horas siempre es humedecer la fragua. ¿Para qué? Para poder curarla, para evitar que se te vaya a romper la fragua. Con este nivelador o con este fraguador lo único que vamos a hacer es tratar de que la fragua o el trabajo que nosotros vayamos a hacer que sea lo más prolijo posible. Una vez que hayamos colocado nuestra fragua en todo el piso y todas las paredes, continuamos con el trabajo de los sellos y adhesivos para colocar nuestro trabajo. Cristian, listo. Gracias, Jorgito. Bueno, como nos comentaba Jorge, en una reparación, bueno, ya estamos cambiando algunas piezas de mayólica o porcelanato, pero adecuadamente también necesitamos algunos accesorios, ¿no? Por ejemplo, las papeleras o algunos percheros que los tenemos acá. Justo hay una maqueta en la cual ya la hemos hecho para que los puedan ver cómo queda. Pero vamos a hacer la elaboración de esos productos. Muy bien. Hay algunas personas que pues utilizan siliconas para pegar y para sellar. Ojo que la silicona solamente es un sellador. ¿Qué quiere decirle? Que no tiene esa flexibilidad que tienen nuestros adhesivos, como por ejemplo Sikaflex 118 Slingra o Sikaflex 112 Lissar Clear. Un producto transparente, traslúcido, para vidrios, acrílicos, pero también para zonas lisas. 118 es un adhesivo muy, muy fuerte, de un agarre excelente, un agarre inicial excelente, en la cual te va a llegar a soportar aproximadamente hasta 30 kilos por metro cuadrado. ¿Ok? Vamos a hacer el pegado primero a estas piezas. Ojo que como les dije al inicio, evitemos utilizar siliconas para pegar ese tipo de materiales, porque contienen un peso. Y ojo que las siliconas son semi-rígidas. Estos productos son altamente flexibles. Bueno, como ven el producto, el Sikaflex 118 Slingra tiene una gran ventaja, ya que en la boquilla viene ya cortado en forma de V o de B. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarlo directamente a la pistola de calafateo y vamos a pegar la pieza de cerámico. Vamos a trabajar siempre a una posición de 90 grados. Pero antes de... ¿Ok? Quizás ven esto de acá, es el alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico, como solamente, nos va a ayudar a limpiar el área donde vamos a utilizar. Siempre con un paño a un solo sentido. Y el producto, como es rápido en disolver, se va a soltar muy rápido. Igual en el perchero lo vamos a hacer una vez. Ojo que también hay accesorios en los cuales no son de cerámico, también son de acrílico, que son cromados y como son lisos, igual se necesita la previa limpieza, ¿no? Para que el producto se aliera directamente en el sustato. Muy bien, ya limpiamos los materiales y vamos con la aplicación directa. Aunque esto tiene un poco de movimiento, no hay problema. Siempre recomendamos que la forma indicada para poder hacer un buen pegado es una posición a 90. ¡Ay! Gracias, Fronjito. Y vamos con la aplicación a 90. Solamente utilizamos dos cordones. Cordones continuos. Muchas gracias, Jorge. Y vamos a hacer la aplicación en este lado. Bueno, como es una demostración, le estamos haciendo como si fuera una instalación de montaje. Pero el producto, hablamos de que tiene un buen agarre inicial. Y eso quiere decir que no se va a desprender, ¿no? Como ven, la tixotropía es instantánea, el agarre inicial es instantáneo. Y el producto no tiene necesidad de ponerle una cinta, ¿no? Para que lo pueda sostener. No, no se preocupen. El producto cumple con esas especificaciones. Ojo que también todos estos productos están certificados para cualquier tipo de edificación, reparación. En este caso, como una pieza es pequeña, no vamos a hacer un cordón. Vamos a hacer un pequeño botoncito. ¿Ok? Te ayudo. Gracias, Fronjito. Y procedemos igual al pegado. Como ven, demostramos prácticamente que el producto cumple con su buen agarre inicial. Muy bien, ahora vamos a trabajar con nuestra silicona. Y se preguntarán quizás, ¿y por qué no puedo utilizar este producto que es un adhesivo? Quizás como sello. Bueno, sus productos en sí están libres de solventes. En cambio, estas siliconas que están en esta gama, Zika, Sanicil y Zika-Silce, bueno, en sí son netamente sellos, para trabajar el tema de estas aberturas que se presentan al momento que pegamos los materiales. Esto va a evitar de que prácticamente el producto que esté internamente adecuado con el material no se desprenda, ya que las siliconas, como la Zika-Sil, la Zika-Sanicil, es una silicona acética, de formación de piel muy rápida en 10 minutos, exclusivamente para baños y cocinas por el contenido fujicida que tiene, para evitar los hongos, los mogos. En el caso del Zika-Silce, es una silicona neutra. Prácticamente también contiene fujicida, pero no tiene el olor, el olor fuerte que contiene este producto. En la cual, la Zika-Silce también lo podemos trabajar en PVC y policarbonato. Pero, tal como es una silicona neutra, no va a migrar, no la va a manchar. Ok, vamos a trabajar con Zika-Sanicil. Bueno, el producto ya está abierto, solamente voy a hacer el corte. En el caso anterior, Zika-Flex 118 Stingrap ya viene con el corte en la boquilla. Y en este caso, para el sello, nosotros vamos a hacer el corte en forma biselada. Corte pequeño, biseladamente. Ahí está. Y como ven, vamos a hacer la demostración para cerrar esa pequeña frisura, o esa pequeña junta, para evitar el ingreso de gases, de agua. Se dan cuenta, miren cómo va a sellar. De un acabado transparente. Siempre manteniendo el equilibrio. Aunque, bueno, no todos tenemos la misma mano, pero vamos a tratar de hacer lo posible para darle un mejor acabado. Vamos a hacerlo acá también. El detalle está que mantengamos estos productos totalmente para su curación, o su fragua, de su curado total, espera 24 horas. Ya que no podemos utilizarlo porque puede caerle agua, o algún agente que pueda darle un contraste al producto y pueda reaccionarlo de otra manera. Bueno, no se olviden que tienen que dejar también sus consultas o sus preguntas en los comentarios. Jorge. Nada, amigos, seguir dejando sus preguntas, sus comentarios. Nosotros estamos dispuestos para poder atender cualquier duda que ustedes tengan. Y por darnos ese tiempo. Gracias también por enseñarnos todo este tema de sellos y adhesivos. Y esto será hasta una nueva ocasión. Bueno, gracias. Así que, chicos, para cualquier consulta o duda, cuéntenme con nosotros para aclarar esas dudas. Como ven, aquí está el producto ya totalmente curado, ya está aplicado, ya lo hemos pedido. Esperemos que les haya servido esta aplicación. Hasta luego. Hasta la próxima. De Zika Perú. Hoy nos encontramos en nuestra charla de remodelación de cocinas y baños. Podemos observar aquí, mientras se van conectando nuestros compañeros en el Facebook, vamos a mostrarles nuestro producto, que es el Zika Level 125. Línea Zika Cerán. En este caso vamos a utilizar el blanco flexible. Nuestra línea de fraguas. Un producto impermeabilizante, que es el Zika Sil 107 Sil. Vamos a manejar también los sellos para acabados, que es un Zika Flex 118 Stream Grab. Nuestro Zika Sil y un Sanicil. Todos productos 5. El rendimiento se va a manejar más que nada dependiendo el área y dependiendo el espesor que ustedes vayan a querer aplicar. Una vez que nosotros tengamos nuestra aplicación de nuestro piso totalmente nivelado, vamos a aplicar nuestro impermeabilizante, tanto baños como cocinas. Que esto nos va a ayudar a impermeabilizar las zonas y evitar posteriormente, cuando haya una fuga, que se vaya a maltratar o se vaya a deteriorar nuestros productos. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos una aplicación, el cual nos demanda el sustrato, nuestro impermeabilizante, ya sea el pegamento y el acabado final. Vamos a encontrar, una vez que ya hayamos hecho el paso de la nivelación, el trabajo de la aplicación del producto impermeable, y vamos a comenzar el trabajo con nuestro pegamento para cerámico. En este caso tenemos un cicacerán blanco flexible, nosotros lo vamos a aplicar aproximadamente de 5 a 6 litros de agua por bolsa de 25 kilos. 4 a 5 metros cuadrados aproximadamente. La aplicación del producto siempre se aplica con un raspín dentado para poder luego asentar el cerámico o porcelanato que nosotros queremos colocar. El producto, una vez colocado, se tiene que fraguar, que viene el tema del acabado. Acá ya tenemos un proceso o una aplicación de una pequeña maqueta, el cual ya tenemos un cerámico ya colocado con nuestro cerán blanco flexible, vamos a colocar nuestra fragua. Acá ya tenemos un color que es el café mediano, vamos a colocarle una cierta cantidad de agua, nosotros vamos a recomendarle 350 mililitros a 400 mililitros de agua por kilo de producto. Vamos a homogenizar hasta tener un producto pastoso, el cual nosotros vamos a colocarlo dentro de las juntas que se han quedado, obviamente por el asentamiento o por la colocación de nuestro cerámico o porcelanato. Esto lo pueden utilizar tanto en baños y cocinas, ya que nuestro cicacerán 610 fragua es un producto que es impermeable y antihongos. Nos va a ayudar bastante, obviamente, para la formación de los hongos que tanto problema tienen todas las amas de casa en las cocinas, ya sea en los baños. Una vez que tengamos nuestra pasta lista, lo único que vamos a hacer es colocar el producto y con la ayuda de un fraguador, lo único que vamos a hacer es escurrir dentro de la misma junta todo el producto. Esto va a ayudar a meter o a untar el producto de tal forma que sea totalmente parejo y al final lo único que vamos a hacer es retirar el exceso, limpiarlo, siempre se recomienda a las 4 horas tratar de curarlo con agua para poder evitar que se agriete o que se fisure la fragua. Ahora vamos a pasar con el tema de acabados. Lo voy a dejar a mi compañero Christian Mayra para que nos pueda ayudar con el tema de los sellos y también resolver cualquier pregunta o duda que tengan en la página del Face. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva transmisión. Estamos en el laboratorio 1 de SICA. Y bueno, hoy ya vamos a demostrar el detalle del pegado y el sellado de materiales en las cuales, pues, remodelaciones que, como Jorge estaba hablando al inicio, que necesitamos a veces nivelar y poner de nuevo nuestro cerámico o nuestro azulejo. Luego pasamos a aplicarlo a nuestros materiales, ¿no? Como los portapapeles, los percheros. Y para eso necesitamos un adhesivo 100% flexible y de buen agarre inicial. Para eso nosotros tenemos nuestro producto SICAFLEX 118 Stingrab. Es un producto híbrido en el cual, pues, coge las mejores propiedades de los silianos, que son las siliconas, y las mejores propiedades de los poliuretanos del caso de la línea SICAFLEX. SICAFLEX 118 Stingrab tiene una formación rápida de piel, aproximadamente 10 minutos. Tiene un excelente agarre inicial en sustratos lisos y sustratos porosos. Y bueno, como ven, la boquilla viene directamente ya cortada. Poder realizar el trabajo limpio y fácilmente. Hacemos el corte de la boquilla. Lo que vamos a hacer es pegar este portapapel, que bueno, tiene un peso aproximadamente, tendrá unos 3 kilos, 2 kilos, en las cuales, pues, siempre necesitamos a veces buscar un excelente adhesivo, de la cual quizás no pueda ponerle cinta, tenga esa confianza para poder curarlo rápido. Y en 24 horas de secado, el producto me pueda trabajar sin ningún problema al momento que quiero, bueno, utilizarlo. Un favor, Jorge, te pido que me ayudes, por favor. Vamos a hacer el, el, el... Los cordones, el tema del pegado, siempre es importante que sea en cordones verticales. Muy bien. Un favor, Jorge, ahí. Ahora sí. Como ven, el, el pegado siempre se recomienda que sea a 90 grados. Los cordones van a salir netamente continuos. Bueno, eso también depende del aplicador. Hacemos dos cordones, que es más que suficiente. Gracias, Jorge. Vamos a hacer el, vamos a hacerlo acá. Netamente que la, en la zona donde vamos nosotros a aplicar, tenemos que ver que esté totalmente limpia, fuera de partes sueltas. Como ven, el producto tiene un excelente agarre, tiene muy buena texotropía. Y bueno, en la cual utilizamos un adhesivo como el 118 Stingrab. Ojo que confunden algunas personas con utilizar siliconas y no utilizar un pegamento, ¿no? A veces dicen, no, suficiente con una silicona para pegar. Y ojo que las siliconas no son adhesivos, son solamente selladores. Y en la cual vamos también a trabajarlo con el tema del acabado, ¿no? Si bien es cierto, Sikaflex 118 Stingrab es un adhesivo de excelente agarre inicial y te va a soportar un promedio de 25. A 30 kilos por metro cuadrado. Y la silicona va a ser netamente para un acabado, para un sellado. Utilizamos Sikazanisil, una silicona acética, exclusivamente para baños y cocinas. ¿Por qué? Porque su contenido acético va a evitar de que los hongos y los mogos se formen por la misma zona humedad que están en los baños y en las cocinas. Netamente vamos a tener que esperar siempre, esta es una exhibición, de que el producto tenga un curado total de 24 horas, ¿no? Una vez que aplicamos el Sikaflex 118, tenemos que esperar 24 horas para su curado total, para después aplicar la silicona, ¿ok? Siempre el corte es distinto, un corte en B para el pegado, un corte biselado para el sellado. Y posición de 45, vamos a aplicar el sello, como ven. De una forma continua. Sellamos el borde. Evitamos de que se formen los hongos y los mogos. La siguiente recomendación es que una vez que terminamos de aplicar el sello, de terminar de aplicar el sello, tenemos también que esperar 24 horas. Hay algunas personas que, bueno, no conocen este tema, este sistema del sellado, y lo sellan, esperan 10 minutos y vuelven a trabajar en la misma zona. Y eso hace de que cuando el agua prácticamente haga contacto con el producto que no está 100% curado, va a reaccionar y va quizás a formar esos puntos negros. Entonces, para evitar eso, debemos de respetar el curado de 24 horas por cada producto al momento de la aplicación. Bueno, Jorge, no sé si tenemos algunas preguntas. Sí, Cristian, claro. Tenemos algunas preguntas de los amigos del Facebook. Acá tenemos una que la voy a contestar yo. Las fraguas y cacerán 610, ¿es antihongos? Sí, las fraguas 610 es antihongos y obviamente es impermeable que te va a ayudar a mejorar esas características. No vas a tener los problemas por la misma condensación de agua o que vaya a haber en el baño, ya sea en la cocina, esa formación de hongos en la misma. Acá hay otra pregunta, Cristian, ¿con qué puedo sellar mi lavatorio con hongos? Bueno, en el caso de que tengamos ese problema, donde ya estén los hongos formados, tenemos que primero sacar toda esa silicona antigua. Tenemos que sacarlo, ojo que las siliconas son semi-rígidas, entonces son fáciles de sacar. Utilizamos un solvente, alcohol isopropílico o thinner para la limpieza. Una vez que retiramos todos los residuos de la anterior silicona, vamos a proceder con utilizar Zika Sanicil en baños y cocinas. Como hablamos, es una silicona acética con fujicidas exclusivamente para evitar este tema de hongos y mogos. Algo adicional, el producto viene en presentación de 300 mililitros que en juntas de 5 líneas te puede rendir de 10 a 11 metros lineales. Otra pregunta tenemos aquí, ¿cuánto peso resiste el Zika Flex 118 String Graph? Ah, como lo hablamos en el transcurso de la aplicación, Zika Flex String Graph 118, tiene una formación de piel de 10 minutos y va a curar netamente por 24 horas, el curado total, y tiene una resistencia entre 25 a 30 kilos por metro cuadrado. Acá hay otra pregunta, ¿cuál de sus productos es ideal para colocar cerámicos en mi ducha? Para colocar cerámicos en la ducha, siempre vamos a recomendar utilizar un producto que tenga mejores características. Nuestro Zika Cerán Blanco Flexible. El producto se puede adecuar, obviamente, a las características de humedad que se vaya a dar en este, o este cambio de humedad que se vaya a dar en las duchas. También, obviamente, utilizar siempre una línea que es nuestra Zika Cerán 610 Fragua, porque, como ya lo habíamos comentado, es impermeable. Y si ustedes van a colocar vidrios, vamos a utilizar nuestro cenicil, nuestro producto de sellos, para evitar la formación de hongos. ¿La fragua es de colores o solo es blanca? Tenemos una variedad de colores, en este caso, en Zika, tenemos nueve colores que pueden encontrar ustedes para poder solucionar cualquier tema, o más que nada, para evitar problemas con sus cerámicos o porcelanatos que tengan colores distintos. Entonces, manejamos nueve colores e incluso, obviamente, el blanco. Algo para terminar, estábamos hablando también de Zika Sanicil, pero también tenemos Zika Sil-C, que es una silicona neutra, exclusivamente para el sellado y pegado de plata, en las cuales contienen nitrato de plata. Esta silicona neutra va a evitar que haya desprendimiento y también lo podemos trabajar en policarbonato o PVC. Les agradecemos a todos por su participación. Por favor, sigan escribiendo, que nosotros vamos a resolver cualquier duda que tengan. Pueden seguirnos en el Facebook, pueden seguirnos en YouTube, en Instagram, que nosotros estamos bastante gratos de poder resolver cualquier duda que ustedes nos envíen. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, también. Gracias con todo. Que les haya servido de mucho esta explicación para su renovación de baños y cocina. Hasta la próxima. Hola, amigos de Zika. Muy buenas. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que es ampliaciones de vivienda, pero vamos a ver que se conecten un poco más personas a la red. Vamos a esperar unos segundos para poder tener más cobertura con más compañeros que nos sigan en las redes. Vamos a hablar un poco de anclajes. La instalación del Zika Anchor Fix 2 y productos complementarios para ampliación de viviendas. ¿Ok? Bueno, yo creo que podemos empezar. Así que, Eduardo, me acompañas para hacer la aplicación. Iniciemos este tipo de instalación del Anchor Fix 2. ¿Ok? Para que se pueda apreciar la trabajabilidad, la instalación y, por supuesto, la rapidez en secado. Eduardo, los ayudas para hacer la aplicación. Más o menos los pasos que se tienen que seguir para hacer la instalación de estos productos. ¿Ok? Aperturar con una cuchilla. Usar la pistola adecuada, que es de 300 mililitros. ¿Ok? Se va a hacer una aplicación en una avería de media, me parece. ¿Sí? De media pulgada. Y van a ver que primero hay que sacar un poco afuera. Un desperdicio. Y van a ver que esa boquilla es la que hace la mezcla de los dos componentes que tiene el Sica Anchor Fix 2. Si se van a dar cuenta, tiene que desechar un poco. Después de eso, corta y ya puede hacer la instalación del anclaje químico. A ver, Eduardo, ¿nos ayudarías con las dos? No se llena todo, por supuesto. Se debe llenar un porcentaje, el 75% o tres cuartos de la profundidad, para evitar desperdicios excesivos. Se coloca en forma circular hasta llegar al fondo, por supuesto. Ese es el desperdicio. De igual manera, nuevamente, desde el fondo va inyectando hacia afuera. Tres cuartos de profundidad, va llenando y después corta, como ven la pistola, la presión. Se introduce la varilla en forma circular. Y solamente esperamos que se quede. Ahí sí, hubo un exceso de desperdicio. Eso va a tener mucho que ver con la mano del operario. Entonces, dejamos secar y seguimos con los demás productos. Por ejemplo, hoy día vamos a ver un poco del Sicao 32, que es un puente de adherencia para unir concreto antiguo con el nuevo. Estos son los dos componentes, componente A y componente B. Aquí, Eduardo, los puedes mezclar. ¿Cómo es el procedimiento de mezclado? Más o menos, la mezcla tiene un promedio de dos a tres minutos. Como estamos ahorita en vivo, estamos en una transmisión, entonces hemos preferido usar ya el producto mezclado. Entonces, ese es el procedimiento, comienza a mezclar y este es el producto ya mezclado, por los tres minutos, por supuesto. Entonces, la aplicación es con brocha. Remover un poco. Con brocha. En la zona de contacto donde va el nuevo concreto o el nuevo mortero o el nuevo grout, que también se usa para reparaciones. Limpieza, por supuesto. Para que no se tenga ni un residuo suelto, ni una parte con grasa tampoco, ni aceites. ¿Ok? Ahí va. En ese caso, la maqueta le muestra una reparación. ¿Ok? En ese espacio tiene que tener embebido o untado en toda la zona de contacto, las cuatro paredes y el fondo. Serían cinco caras. Bien pintadas. ¿Ok? Y después de colocado, tiene que esperar unos 15 a 10 minutos que se ponga pegajoso, no estoy así, para que no se lave cuando venga el concreto. ¿Ok? La idea es que se espere unos 15 minutos promedio. Como más o menos se aprecia en esa maqueta, también preferimos colocarlo en una superficie más larga. Eduardo, ¿puedes ayudar colocándolo en esa superficie que está? Colocando como vas ahí, para que se note. La viscosidad, para que se note que se debe colocar en toda la superficie sin dejar espacios sueltos. ¿Ok? Ahí se puede apreciar justamente, perdón, el baldecito por acá, para que se vea la cámara. Bueno, el pote, el pote. Y lo saco. Por acá. ¿Ok? Entonces, como ven, es tipo gel. Es una pintura que al fin y al cabo tiene que estar embebido en toda la superficie. Esperar 15 minutos y después los 15 minutos colocar el concreto, lo que venga. ¿Ok? Justamente esta es la parte inicial de la presentación de hoy, para luego hablarles del tema de ampliaciones de vivienda. Es como un contexto. ¿Ok? Creo que ahí está suficiente. Entonces, Eduardo, muchas gracias. Gracias. Ahora, complementando, en las ampliaciones de vivienda, como estamos viendo justamente en el INC, se requiere, por ejemplo, un muro. Entonces, el muro necesita colocar varillas. Por eso hemos hecho la instalación primero de las varillas en el muro donde se va a ampliar. ¿Correcto? Con la debida perforación. Luego, el puente de adherencia para que se una el concreto antiguo con el nuevo que va a venir, con un diverso aditivo que vamos a explicar. Entonces, se hace la colocación de cicado 32. Luego, se hace el encofrado, por supuesto. Y luego, en el concreto que se va a vaciar, se le recomienda colocar unos aditivos. Este puede ser un acelerante de fragua. ¿Ok? Hay un llamado cicacén acelerante. Los cicacén acelerantes son justamente los productos para que ayude a sacar más rápido. Hay cicacén plastificante también. No está en esta oportunidad, pero el cicacén plastificante ayuda a que el producto sea más plástico, sea más autonivelante. Y la idea de ese tipo de producto es que no se generen cangrejeras. No se generen hormigón, hormigoneas, como le dicen en otros lados. La idea justamente es de usar aditivos que no van a encarecer el sistema de combustible, porque eso justamente te ayuda hasta a veces a reducir cantidad de agua o de cemento. Todo va a tener justamente una relación con asesoría nuestra, por supuesto. ¿Ok? Y luego, como se generan en obra, también se tiene la línea de curadores químicos. Entonces, tenemos acá el cicacén curador. ¿Qué es el cicacén curador? Tenga en consideración lo que estamos embebidos en la construcción. El concreto necesita una hidratación en el proceso secado. Entonces, mayormente usan agua para hacer el curado, pero también está la alternativa de un cicacén curador. Este cicacén curador nos ayuda a evitar el procedimiento de colocar agua a cada rato y entonces con este producto podemos colocarlo una sola vez. ¿Correcto? Entonces, estos son los aditivos para el concreto. Y después, si tienes una loza o una viga o un muro, va a haber una junta. Recordemos que hay juntas en todos lados. Una separación entre concretos. Para eso también está la línea de CicaFlex, para poder colocar el sellado en las juntas, para poder cierta impermeabilización y no corra una escurra agua por dentro de las juntas. Entonces, estos son los productos que complementamos para el tema de la construcción. Si se dan cuenta acá, el CicaAnchor Fix 2 es de rápido secado. ¿Cómo es de rápido secado? No pasó ni 10 minutos y ya está endurecido. Por supuesto que esto para su máxima carga, si quieres tensionarlo, si quieres cargarlo, está en un promedio de una hora. Pero ya con unos minutos de 10, a menos minutos, ya está endurecido. Es una forma de poder demostrarle que el producto es de rápido secado. Nuevamente, zona de CicaO32 para reparaciones, para rellenos que pueden usar, seguro conocerán un CicaREP o un CicaGRAUT. Y esta es la forma como se nota y como se debe estar instalado en la superficie en la zona de vaciado de concreto. Si quieren hacer una ampliación de losa, ampliación de viga, ampliación de columnas o placas. Entonces, esto es lo que queríamos presentar. Queríamos ver si alguna consulta adicional la va a tener en los comentarios. Hay un link de enlace donde pueden chequear sus consultas, sus comentarios, para que nosotros podamos responder de forma adecuada. Esto es por ahora nuestra transmisión. Espero que les haya sido de utilidad. Es necesario justamente que sus consultas nos recarguen de input para poder asegurarlos mejor. Entonces, muchas gracias. Fue todo por hoy y espero que les haya servido en el día a día de la construcción. Muchas gracias. 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 Gracias.